¡Gracias! ¿Quién es para mí? ¿Quién es? Mónica, ¿de quién se me asociaste? Ah, gracias. ¿De la hora, no? Sí. ¿De la hora? Deja grabarte. Yo me voy a burlar a burlar a los chavos. Qué bueno, las espadas. ¿También está mucho? Nada, nada. No veo yo. Cuatro. Cuatro. Ya. Dos. 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 ¿Ya? Pues no sé, ¿cuántas? Ya, aquí hay en esta casa, si tiene que haber puro Santos. Nada de que cambies. Si, no es 50 caras. ¿Cuántas? 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 ¡Linora, ya salió Dinora! ¿El juego? ¿Cómo? ¿Linora? No, Mónica. ¡Ah, Dinora! ¿Qué mal? ¿Poso? Porque yo llevo lo que me hizo. ¿Cuántas? Ya son las 9.20 y todavía Dani no regresa. Yo no sé por qué no regresaste. A ver, vamos a sentarnos para acá.